¿Cómo implementar un Tribunal Electrónico Cero Papel? Experiencia costarricense. Para implementar un Tribunal Electrónico Cero Papel, se deben tomar en cuenta los siguientes pasos. Primer paso, integrar un equipo que evalúe tanto los procesos como la normativa, con el fin de realizar propuestas para una adecuada implementación. Segundo paso, realizar un inventario de las soluciones informáticas actuales que podrían contribuir a la gestión cero papel y a su vez permitan aprovechar al máximo los esfuerzos realizados por la institución. Tercer paso, identificar y desarrollar las nuevas soluciones informáticas que deben ser integradas a los sistemas existentes. Cuarto paso, proveer una plataforma tecnológica óptima a los despachos judiciales que trabajarán de forma electrónica, que incluya comunicaciones y equipo de cómputo con capacidad para la ejecución del proceso electrónico. Quinto paso, implantar los procesos y las nuevas soluciones informáticas, con apoyo sostenido a los usuarios mientras se adaptan al cambio. Asimismo, darles seguimiento e identificar los aspectos que requieran ser mejorados. Sexto paso, tener presente que el éxito de un proyecto de este tipo depende de la persona usuaria, tanto interna como externa, así que mantenga constante comunicación con ellas y planifique un exhaustivo proceso de capacitación. El apoyo de la Presidencia y los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia es fundamental para el éxito de estos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!